Oh, gracias Oh, toma Laila, la ilara, eso Rico, sabroso, dulce Rico, rico, rico Oye, óyelo, caminando por las calles, díselo Chacapío Caminando por las calles, voy silbando esta canción Caminando por las calles, voy silbando esta canción Porque me he quedado solo, solo y yo sigo un amor Porque me he quedado solo, solo y yo sigo un amor ¡Vaya! ¡Toma! Oye, que rico, rico Solo me he quedado yo Solo, solo y yo sigo un amor Solo me he quedado yo Solo, solo y yo sigo un amor Para mi cosita va en Barbero, en la calle, mucho cariño ¡Vamos! ¡Toma! ¡Rico! ¡Sabroso! ¡Dulce! ¡Rico, rico, rico! ¡Para la gente, la gente del Sur! ¡La gente, el Clime! ¡Oyelo! Caminando por las calles, voy silbando esta canción Caminando por las calles, voy silbando esta canción Porque me he quedado solo, solo y tú sin un amor Porque me he quedado solo, solo y yo sigo un amor ¡Toma! ¡Toma! Solo, solo y yo sigo un amor Solo, solo y yo sigo un amor Solo, solo y yo sigo un amor Y seguimos con los saluditos Para la gente bonita, la gente pulente de Chorríos Para Barbería en la calle Zapito de las Delicias de Villa Esa gente bonita Para Brian Chorríos Para Brian de Chorríos Para Los Malditos del Rico Mateo Para el Penal Santa Mónica Pabellón 2B Para Sarita Huerta ¿Quién es Sara Huerta? ¡Oyelo! Para la gente, los del Crime La gente, los de Chorríos La gente, los de Chorríos La gente, los de Chorríos Y la gente, los de Chorríos La gente sigue llegando Bienvenidos, bienvenidos Dicen los Chacapíos Orgullosamente digo que te quiero Orgullosamente digo que te amo Porque me haces feliz Porque te siento aquí, aquí Muy dentro de mí Me das fidelidad Muestras sinceridad Yo quisiera gritar Orgulloso, orgulloso Me siento de ti Y pensar que tan solo Eras para mí Dejas imaginar que no soy uno más Que no es bodegar Sabe valorizar Sabe valorizar Hay personalidad Sí, no puedo dudar Sí, no puedo dudar Orgulloso, orgulloso Guayelo La gente, los de Chorríos Y la gente sigue llegando Bienvenidos, bienvenidos Y estamos con Calle Espina Producciones Calle Espina Producciones Solo tú lo tienes Calle Espina Producciones Ahora Orgullosamente digo que te quiero Orgullosamente digo que te amo Porque me haces venir Porque te siento así aquí Muy dentro de mí Me das fidelidad Muestras sinceridad Yo quisiera gritar Orgulloso, orgulloso Me siento de ti Y pensar que tan solo Eras para mí Me hace imaginar Que no soy uno más Que no es lo que hará Sabe valorizar Hay personalidad Sí, no puedo dudar Sí, no puedo dudar Oye, qué rico Salud, salud Ay, ay, ay Caminando por las calles Tres, tremendo corazón El gran Chacapío Y todos ustedes Amén